Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Princesa Miel Vlog. En el día de hoy les voy a hacer unas primeras impresiones, quizás reseñas, algo asimilar, de una brocha que compré recientemente en la tienda Beauty Box. Este tipo de brocha cepillo, que es este que está aquí, les pregunté en Instagram que si querían ver una reseña o primeras impresiones y dijeron que sí, así que bueno, aquí está. Bueno, así que si quieres ver qué opino yo de este cepillo, brocha cepillo, entonces quédate viendo. Ok chicas, esta brocha cepillo, no sé realmente cómo se llamará, yo les digo brocha cepillo, es de la marca Kailin. Como ya les dije, la compré aquí en Panamá, en la tienda física Beauty Box y dice All World Brush. Me costó 30 dólares, la cajita está bien chévere, cuando la vi me enamoré de la cajita también. Y pues es el boom ahora mismo en YouTube, entre todas las youtuberas y todas las amantes del maquillaje. Entonces vamos a abrirla. Viene así, la sacamos de aquí, trae una tapita y el cepillito es así. Ok, es en forma como de peine, de cepillo de peinar, de cepillo de dientes, es, tiene más gordita acá abajo, más delgadita acá arriba. Tiene esta parte bastante flexible, pero no es tanto acá arriba, sino acá en este doblez. Entonces, acá es lo más flexible, me imagino que es como para que tú puedas hacer el movimiento y que te dé esa bonita forma. El mismo cepillo es en forma de huevito, una gotita, y tiene las cerditas cortas y bien tupiditas, cortitas y tupiditas. Entonces, acá arriba tiene un poquito más cortas las brochitas, aquí, más cortitas y acá un poquito más altitas. Pero es súper suave, súper, súper, súper suave el tacto, muy suave y se siente rico. Si tú lo tocas, se siente muy, muy suavecito y muy rico. Pues es así, y vámonos a utilizar la base Reblon de Naked y me voy a poner puntitos. Ahora viene la parte buena. Uy, se siente rico. Lo que no sé es que si es en circular o en puntitos, así. Que queda bien. O así. Claro que es como decir, el culo. A toques queda mejor. Difumina menos y absorbe menos el producto. Lo deja más en la piel. Lo bueno de esta parte puntiaguda es que puedo ir por estos lados. Y queda muy bien. Realmente se siente súper suave. Difumina muy bien la base. La dejas bien parejita, bien sin grumos. No deja las líneas sotas de las cerditas como las otras brochas. Como es cortita y bien tupidita, no se abre. Entonces al no abrirse, no forma esas rayas ni esas grietotas como las otras brochas. Pero la verdad, me ha encantado. La parte puntiaguda hace que tú puedas ir hasta los lugares más difíciles. Y la otra parte difumina muy bien. Se siente suave, se siente rico. Deja un acabado bien, bien parejo, bien prolijo. Ahora el cuello. Súper fácil, excelente. Se siente suavecita, no se siente rasposa. No se siente que molesta para nada, para nada. El contorno. El contorno. Música La verdad me ha encantado, valió la pena el comprarla y el precio. Música Ayuda mucho a estas partes a llegar bien, suave. Música La verdad que sí, miren aquí en esta parte, súper bien. Música Bueno chicas ya pudieron ver el demo, la verdad me encantó, es muy suave, se pone muy fácilmente, esta puntita hace que llegues a estas partes aquí más difíciles, si ya tienes las cejas maquilladas, te le puedes pasar al borde sin dañarlo, no como las esponjitas que tú le das, le das, le das, le das, y te puedes quitar un poquito el maquillaje de las cejas, con esto no, esto te pasa bien al bordecito y es fabuloso. La verdad me gustó mucho, no podría decir que voy a cambiar mi Beauty Blender por este cepillito, lo que sí puedo decir es que el cepillito me gustó mucho, es muy bueno y van de la mano, para mí van de la mano. Habrá quienes pues prefieran la esponjita de la Beauty Blender, habrá quienes prefieran el cepillito, pero yo la verdad creo que hace un muy buen match y la verdad que el cepillito me encantó, me gustó, o sea, más que una brocha sí, definitivamente más que una brocha cualquiera sí. Con la Beauty Blender pues pueda que den de la mano, pero mejor que las brochas convencionales definitivamente que sí. Pues como vieron, se difumina muy bien, puedes aplicar igual que la Beauty Blender, correctores, puedes hacer otros contornos, puedes poner la base y los polvos, y la verdad queda muy bonito, me gustó, me gustó, 100% recomendada. Así que bueno, déjenme en sus comentarios qué les pareció este cepillito, si lo comprarían, si lo usarían, si creen que llenan sus expectativas, las mías totalmente las llenó. Así que bueno, déjenme en sus comentarios, espero en los comentarios de ustedes. Si no estás suscrito al canal, pues suscríbete al canal para que te lleguen todos los nuevos videos. Si te gustó este video, pues dale dedito arriba y pues nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.